Ella es calladita, pelo pa'l sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida. ¿Cómo es? Ella es calladita. ¿Cómo es? Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ahora enrola y lo prende, esponita del que vende Se enamoró de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de 20, no he hecho tal tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Ella es calladita, pero por sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Como es que ella es calladita Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida